Música Another World edición 20 aniversario Música Es portado por, como ahí veis, The Digital Launch Y es una versión que se ha hecho con motivo del 20 aniversario de 2011 Y que fue inicialmente para los dispositivos móviles Y luego ya salió también para PC y videoconsolas debido al éxito que había tenido En las opciones tenemos la opción de Cross Save O sea, la de poder guardar nuestro progreso en los distintos dispositivos de Playstation Está para, que yo recuerdo, está para PS4, PS3 y la PS Vita Podemos cambiar la dificultad Sonido original o remasterizado Vamos a aprovechar y oír el remasterizado Y supongo que esto de baja resolución sería el... Como se veían los gráficos originalmente Y vamos a aprovechar para ver la alta resolución Vale, esto sería para volver a empezar de cero Ayuda, pues... Ah, mira, con el triángulo Podemos ver la diferencia entre 1991 y 2014 Finalmente parece ser que fue esta versión Que la versión 20 aniversario empezó a salir en el 2011 Esta de PS Vita Se ve que salía en el 2014 Nos movemos con el cursor Con la X corremos Círculo o cuadrado para saltar Y la X para realizar acción Ya sea de patada o luego la de... Cuando llevemos la pistola Introducción Esto nunca se puede saltar Porque la verdad es que esta introducción Nos maravilló creo que a todos En aquel 1991 Y siempre conviene verlo Además ahora en alta definición Gracias Se veía la falta de brindar Para las represas Siéntate No hay Un próximo Da La 20 La Don ? Está Está en multidioma por lo que veo. La simulación ha ido correcta. No contábamos con esta tormenta. El experimento no ha salido como nosotros queríamos y de repente nos vemos teletransportados a este mundo. Como sabéis, si nos permanecemos en la piscina, al final ese monstruo acaba por cogernos y morimos. Es una cosa bastante habitual en este juego en el que va a ser morir. La verdad es que pinta muy bien esta edición 20 de aniversario. Hay que moverse de aquí, si no sigue viniendo por nosotros. Esta especie de sanguijuela hasta menos mata. Efectivamente, ahí corrí demasiado. No es mi intención mostrar todas las muertes, pero es bastante probable que se vean. Para saltar era aquí. Vale. También las podemos saltar. Estas dos están muy seguidas. Yo no sé qué has tosido eso. Ahí. Se ve que es cuando sale de la piscina. No recordaba yo ese efecto. Como veis, no paran de bajar. Ahí, me he equivocado el salto. Aquí tenéis lo que antes nos decía, que dándole al triángulo, pues vemos los dos modos gráficos. Vamos a ponerlo ya en serio. Que si no, no voy a pasar ni del principio. Vaya. Es que estoy practicando a ver cuál es exactamente dónde hay que saltar. Porque luego para la vuelta no nos podemos entretener en eliminar a esa especie de buzitos. O sea, ni huelgas. Ahí casi nos atrapa. Y aquí hay que dar el salto. Y volvemos para el otro lado. Ah, demasiado pronto salte. No, otra vez. Aquí sí me sale bien. Uy, aquí los tres tontos seguidos. Sí, no ha habido suerte. Empiezo muy oxidado. En su momento sí lo terminé. Pero claro, ya ha pasado mucho tiempo y además no me acuerdo de muchos puzles. No me acuerdo. Vale, pues aquí justo cuando íbamos a morir por la bestia. ¿Nos salvan o no nos salvan? Pues no. Y bueno, pues eso. Comentar que el juego fue publicado en 1991. Originalmente salió para Amiga y para Atari ST. Y luego ya por Delfin Software. Y luego ya fue portado a otras muchas plataformas como MS2, que es la que supongo que muchos conoceréis. Al menos la versión que conocí yo. Y lo bueno que tenía es que parece ser que luego tenían como una fase más, ¿no? La parte de esta de la huida, la parte final, se alarga bastante. Y aquí, pues para salir de la caja, es cuestión de mover acompasadamente de un lado a otro. Hasta que, como veis, caiga sobre el guardián. Y aquí parece ser que he leído que si estamos un rato, en esta pantalla, aparece un ovni que nos va a perseguir. Que además está asociado a un trofeo. Que no veo yo. No veo ningún... Vale, este trofeo es por crear barreras. Pero no veo... Ah, mira, ahí está, el ovni. Ese es, secreto ovni. Ah, claro, me quedo sin energía. La pistola es otra de las características. Que los disparos que tienen no son ilimitados, al revés, se gastan. Y luego sí que habrá sitios donde podamos recargarlos, pero... Mientras que entre sitio y sitio, de esas zonas de recarga hay que saber usar bien el láser. Y bueno, por si no lo sabíais, el creador de esta obra fue Eric Chahi. Y digo bien creador porque prácticamente se encargó de todo. A excepción de la banda sonora, pues se embarcó en este proyecto a nivel totalmente personal. Y ya cuando lo tuvo terminado fue cuando contactó con Delfin Software, con la que ya había trabajado anteriormente, en Future Works, creo que era el juego. Pues ahí fue cuando ya le presentó este juego ya terminado. No sé si hace falta romperla o nuestro propio compañero consigue al final abrirla. Que creo que sí, porque si no se me va a gastar la pistola. Simplemente es cuestión de esperar. Efectivamente. Aquí subiendo teníamos una simpática animación de ver lo que era como este mundo desconocido. La verdad impresionante. Incluso a mí cuando vi la película de Prometheus me recordó un poco a esta parte. Y mira, mira, hay un trofeo también asociado. Lo que son los trofeos son bastante fáciles de conseguir. De hecho, la gran mayoría están asociados a lo que es el juego en su secuencia normal. Sí que hay unos pocos que hay que hacer algo especial, como estos dos que hemos visto, el del mirador. Que es casi también muy normal activarlo, aunque no es obligatorio. Y luego sí que era algo difícil lo del OVNI. Que eso sí, lo he leído y lo he hecho ya después de leerlo. Sí que luego hay otro, que ese sí que no tengo mucha idea, porque no me entera muy bien por la descripción. Sobre todo porque no me acuerdo de esa parte, que es algo de dejarse caer o algo así. Pero bueno, eso... Como luego tienes la opción de poder elegir capítulos, pues no hay ningún problema. O sea, no tenemos el problema de que se nos pueden perder trofeos y que luego haya que volver a empezar el juego del principio, ¿no? A ver, aquí había algo. Lo que no me acuerdo es que... Vale, sí, había que darle a eso, a ese interruptor, y entonces algo sucedía en la parte de arriba. Me he ido sin mi amigo. Y también una de las cosas que destacaba del juego era el tema de no contar prácticamente con casi información en la pantalla. Como veis, no tenemos ningún marcador ni nada que nos diga cómo vamos, que nos queda de energía. Es un... La verdad es que está muy bien porque todo al final se hace intuitivo por cómo es el juego en sí. Ya me he quedado sin energía. No, no me ha dado tiempo. Ahí por ahí abajo que parece ser que era lo que había que hacer, ya no lo recordaba. Hace mucho tiempo que no he jugado a este. Sí que hace poco vi un vídeo de Carlos Blansa, yo tenía un juego, y ahí pues más o menos quizá me he acordado de cosas que quizá que vayan pasando, pero seguro que hay zonas del juego en las que no me acordaría absolutamente de nada, y voy a morir bastantes veces. Vale, había que bajar por aquí, y aquí era cuestión de ir, así, de dejarse rodar. Y aquí no me acuerdo si era... había que ir por la derecha o por la izquierda. Sí que habían... Vale, por la derecha, no. Y aquí sí que salía, exacto, salía ese vapor que había que memorizar dónde estaban. Ah, es demasiado pronto. Ah... Sí que dura. Se parece bastante complicado. Ah... Es que por aquí no parece que haya ningún otro sitio por donde ir. No me da tiempo. A ver si es que hay que esperar un poco más. Parece que por la derecha hay más tiempo... Da más... Más tiempo a pasar, así que voy a probarlo por la derecha. Y aquí es donde recargamos las pistolas. Un poquito a poco. Vale. Y aquí creo que... Efectivamente. Aquí es donde recargamos las pistolas. y esta barrera manteniendo pulsado la pistola el botón de disparo obtenemos tres modos de acción el disparo simple manteniendo pulsado un poco más la barrera y ya manteniendo pulsado el todo el super disparo que es con el que podemos destruir estas barreras ahora la parte esta ahora creo que venía una parte de una caverna que era bastante compilado aquí no sé si había que saltar sí, hay que saltar y el problema es que me he equivocado de botón la equis la tengo más asociado a saltar que a correr y a hacer la acción tarda un poco en responder lo que es el la acción a la que yo quiero ejecutar lo que pasa es que si salto y no estoy en en carrera no creo que funcione así que tengo que saltar desde la pantalla anterior y ahora vale, de hecho ya no me acuerdo aquí me moriré no esta parte de las cavernas recuerdo que era de las que más me costaba hay que hacer varias cosas y aparte creo que el problema es que los checkpoints te llevaba siempre al principio vale empezamos bien no sé si hay que ir corriendo aquí vale no corre pero hay que pararse en la cara hay que prenderse la secuencia ya a esta altura se hace bastante complicado hay que esperar mucho simplemente soltar un poco la dirección y aquí no hace demasiado rápido pues no sé yo si en lo original era así es complicado que te aparte o igual hay una manera más fácil que te aparte que te aparte y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si saltando... Vale, la primera pantea salta no funciona. Se ve difícil el hueco por donde tener que pasar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que tener mucha paciencia con este juego. ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí... ¿Esto es lo que te cogía? No, todavía no. Vale, ahí es que por un lado no lo puedo detener. Y aquí tengo que saltar despacio, vale. Hay que alternar. Ah, mira, también con el disparo las puedes momentáneamente hacer que se retraigan. Por ahí no es. Por ahí no es. Cuando ves una pantalla sin ningún enemigo es que te da una sensación. de que vas a palmar. Vale, aquí... No sé qué había que hacer más. Creo que había que romper eso, sí. Por aquí y por ahora. A ver, no puedo hacer más. No, no puedo hacer más. Pero lo siento, ¿eh? No puedo hacer más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y algo había que hacer por aquí. Yo recuerdo que esta parte, no sé si es simplemente recuerdo o no, que en el original era mucho más complicado. Por el tema de los checkpoints. Vale. Así que empezó bien. Porque en los checkpoints no había tantos intermedios, sino que tenía que volver al principio de la caverna. Y no guardaba tantos estados intermedios. No sé si es que estaba en una mala traducción o querían hacerlo así. Recordaba mucho más difícil esa parte de la caverna. Aquí hay algo. Yo no recuerdo por dónde había que ir. Vale. Por ahí es por donde antes hemos venido. El huevo que había. Y no sé si primero había que ir por abajo. Ahí tenemos a nuestro compañero de nuevo. Y ahí nos da un buen placer. Voy ahí por abajo más que nada por asegurarme. Si es que me deja. Asegurarme que no había nada ahí, nada importante. Bueno, y como más curiosidad, el juego este, pues al igual que el Prince of Persia, estuvo hecho sobre todo usando la técnica de rotoscopia. O sea, eso es que te grabas los movimientos tú primero con una cámara normal y luego intentas trasladar esa secuencia de animación al ordenador, pues copiando paso por paso. Y aquí, pues ya os digo, como el autor estaba haciendo este proyecto en solitario, pues se tuvo que grabar a sí mismo. No fue como en Prince of Persia que tuvo la ayuda de su hermano, pues aquí él la tuvo que hacer él solo. Aquí me llamó la atención de uno, que no sé si era lo que queríamos hacer. La puntería no es lo nuestro. Me imagino que habrá que ir por aquí. Y la manera de derrotar a los guardias, pues ya ha visto el cual es, es rápidamente lanzar una barrera, avanzar un poco, y luego lanzar un super disparo para que podamos romper su barrera y ya quede expuesto rápidamente nuestro fuego. No sé si hace falta romper la lámpara, por si acaso. Bueno, el juego también fue conocido como Out of this World, sobre todo creo que fue en Norteamérica. Aquí nos vuelven a atrapar. Ah, vale, ya había que hacer algo. Creía que había que dejarse capturar, pero no. Vale, ya se me ha olvidado. El del sombrero chino, o japonés, o vietnamita, venía aquí enseguida. Aquí nos vuelven a atrapar. Por aquí arriba hay algo. Barreras. Voy a ir primero a por el de abajo. Aquí hay que darle algo. Vale, pero no sé yo si me da tiempo a lo que voy a coger la pistola. En algunas pantallas si te detienes ya, no hay manera de pasársela. Ahí está. No hay andare. Vamos. 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 ¡A flores! Vamos. Vamos. Ah, vale, 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 creo que ese ya me acuerdo cómo era, pero ya la fastidié. Porque ese había que hacer que explotaran las propias granadas fuera en contra suya. Mucho tiempo no tengo para actuar. Muy bonito ha quedado la voltereta. Vale, la barrera también es necesaria. Mucho ensayo de hierro para este juego. Hay que aprender de todos los errores. Lejos. Aquí sí. Y entonces te salías y entonces le volvía la granada al mismo. Y el catapulón. A ver, ¿para qué era necesario? ¿Pasar por aquí? Ah, por lo pronto para recargar. Ah, vale. Aquí había que darle a esto... A este... A esta lámpara justo cuando estaba por la mitad. Muy bien. No hacía pronto. Y ahora ya. Ahora ya no. Para que la lámpara le cayera encima del guardia. No lo he conseguido y ahora os va a ser más difícil. Eso ya me han matado. ¿Cómo no se ha guardado el progreso? Bueno. Y ahora ya no. A ver si ahora me sale Ahora sí Ahora creo que aquí salió uno Todavía no Creo que aquí me he bonicado también por donde salen los enemigos una y otra vez Que ese es muy difícil de matar, casi que voy a ir primero a por ese Vale, menos mal Ahora sí, ya no aparece No sé yo si aquí habrá algo Vaya Por suerte, checkpoint Pues este es el que debería estar muerto Pero lo que pasa es que claro, al haber muerto yo El enemigo ya no... Se resetea Se resetea y ya vuelve a aparecer Pues no sé si habrá manera de... No parece que haya manera de terminarlo Así que voy a ir por aquí Creo que esta parte sí me suena Que había que hacerlo Y había que encontrar... Oxígeno Pequeñas cavernas Donde se podía respirar Creo que aquí había una No, me equivoqué y voy a morir Efectivamente Esta es donde hemos... La parte antes de la caverna Que ahora con lo que... Cuando rompimos el... Esa columna que había Soportando el agua Pues ahora se ha inundado esta caverna Entonces hay que coger La segunda Con cuidado de que no nos pille Ese animalillo Y luego ya no me acuerdo si había que ir abajo Que yo creo que sí Lo que pasa aquí Yo no sé cómo voy a salir de aquí Vale, salto Desde el borde Esto había que eliminarlo Ya no sé si hay que hacer algo más Esta parte del agua No, porque por ahí no podemos ir Está cerrado Así que habrá que volver Y ahora el enemigo que había antes Pues tiene que haber alguna manera para eliminarlo Sin tener que volver atrás A tirarle otra vez la lámpara encima Ya os digo Si lo que queréis ver el juego De una manera rápida Y sin morir casi Os recomiendo el vídeo de... De yo tenía un juego De Carlos Plansa Ahí en... Creo que en media hora O incluso menos A terminar el juego Y luego creo que incluso enseña al final Las muertes O al menos varias de ellas Pues sigue estando ahí ¿Por qué hay que hacer con este hombre? Si la granada no rebota ¿A devolver puedo? Uf, se me lo carga así Vale, pues se ve que aunque haya checkpoint No sé si se ha pasado en la original o no Si aunque haya checkpoint Hay que volver a realizar esta parte Y hay que hacérsela del tirón Vale, aunque el checkpoint esté arriba Aquí siguen sin aparecer Eso está bien Eso me da confianza A que luego tampoco aparezca A ver si consigo ya Darle al de la lámpara Que llevo no sé cuántos intentos Que no... Que por una cosa u otra No me ha salido bien A ver Y ahora la pregunta es Si aparecerán aquí Vale, parece que no Y entonces ahora aquí Efectivamente Y lo que ya no me acuerdo es si antes tengo que ir Ahora tengo que ir por el agua o no Supongo que no Y entonces Gracias. Bueno, pues no sabéis lo que me ha costado esa parte. Y os lo cuento. Toda la parte ahí lo he intentado como 30 o 40 veces y claro, era porque siempre llegaba a esa parte final y me tenían acorralado los guardianes y no ocurría nada, esperaba que rescatara a mi compañero pero claro, no aparecía. Todo esto era porque, como habéis visto, nada más empezar el checkpoint hay que ir a la izquierda y romper esa lámpara. Esa lámpara, si se veía antes, creo, era la que le estaba impidiendo el paso a nuestro compañero a que fuera por esos conductos. Y todo, pues todo era eso. Y la verdad es que me ha llevado casi como media hora a darme cuenta de eso. Y bueno, son otra de las características de este juego. A veces te frustra porque no encuentras la manera de continuar y sobre todo por el tema de que los checkpoints a veces no están muy claros qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho, qué es lo que te guarda y qué es lo que no te guarda. Pero bueno, es así el juego, para lo bueno y para lo malo. Ya debe de quedar poco para el juego. Por aquí creo que no había visto. Y había aquí por... Ah, sabe, por ahí está. Por ahí arriba. Oh. Cataplón. Ah, mira, este creo que era el trofeo que hacía falta para que no entendía el de ese. El que había que dejarse caer en algún sitio. No. ¿Cómo era esto? Ah, vale, creo que aquí... Ahora había que atacarlo con la espalda, ¿no? Vale. Se dan cuenta de mi presencia. Oh, jo. Pero voy a caer muy rápido. Ya está otra vez quedándose enganchado el botón Lo que es una de las causas Por la que tanto tiempo me ha llevado la parte anterior Cuando hay mucho enemigo en pantalla Vale, no, el problema es que le estoy dando a mi propio cudo Estoy echando la culpa al juego Y puede ser que tiene toda la pinta de que la culpa es mía Estaba pensando más en hacer el super disparo que en hacer la barrera Jo, ahora ha entrado demasiado Bueno, me ha echado el checkpoint al lado Ahora creo que me ayuda, ¿no? Sí ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Faltar al siguiente, ¿no? Aquí Jo Es que Es continuo el morir No Hay que hacer un salto normal ¡Ah! 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 ¿Puedo subir para arriba? 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 Tira igual más. Muy bien. Pues así no es. ¿Por aquí? No, no hay nada. Puede haber que hacer aquí en la pantalla de abajo antes. Perdí que está desarmado. Vale, ¿y ahora qué? No, si me acerco mucho, me pega. Ah, espérate, creo que con esto bloqueaba también la de arriba, ¿no? Al tocarle la parte, ese botón que hay arriba. Efectivamente bloquea también la de arriba. Bueno, podemos hacer. Entonces ahora... ¿Y ahora qué? Ah, vale, por aquí. Aquí he desactivado algo. No, por ahí no es. Vamos a pegarla. No, pref schedule sin embargo. En Soifique. Tenemos nuestras palabras aquí, al Iskart. No. Ya, perdón, este es聯go. Fuér? Todo, ya está preocupado. Vale, entonces lo que hay que hacer aquí es que tiren la granada para abajo. Sí, ahí hay un agujero. Y ahora ya sí sirve de algo desactivar esto. Vale. 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 A mí me parece que se ha calmado. No. Está claro que hay que liberarlo sí o sí, porque no sé qué es lo que hay que hacer una vez liberado, si ir a la derecha o a la izquierda. A la izquierda no tenía buena pinta. Voy a probar ahora con la derecha. A ver si es saltando. 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 Voy a esperar un poco más. A ver si es saltando. 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 Llegamos a este balneario. A ver si es saltando. 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 uno de los gordos porque ya no tengo que disparar más ahora en vez de ser nuestro amigo tiene los ojos rojos creo que era la secuencia final y aquí había que ir arrastrándose lentamente hacia los controles todo el rato pulsando a la derecha que se peleaba nuestro amigo con él con el malvado y aquí no sé si había que esperar a que fuera cuando estuviera encima no, demasiado pronto demasiado pronto le di vaya, hay que hacer todo esto otra vez o sea, de última batalla nada ok ¡Vale controlado! ¡Vale onwards! No me acordaba cuando había que accionar exactamente las palancas, no sé por si había que esperar a que el que estaba arriba de la pelea fuera el enemigo y no nuestro amigo, pero no, se ve que directamente siempre gana el enemigo y justo cuando pasa por la mitad es cuando hay que accionar la palanca. Espero que sea así, si no, me va a tocar otro intento. Entonces sería ahora. No, ha sido tarde ahora. Mucha paciencia con este juego. Gracias. 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 Lo que es en cuanto a trofeo no sé si quedará alguno por saltar o han salido ya todos. Ah. Pues no. Mira. Están ya todos. Era eso. El único que quizá era un poco complicado era este. El de caída libre. Pero luego realmente en el juego habré caído ahí como diez veces o más. Así que esto es el Another World. La verdad que es muy bien el apartado gráfico conservando la idea original pero aprovechando la alta resolución. Lo único que no me ha gustado ha sido el tema del disparo y del de correr. Creo que en el original seguramente también sería así. Pero creo que era una buena opción para cambiar esa mecánica y aprovechando que el botón, el gamepad tiene un mínimo de cuatro botones pues haber aprovechado alguno de ellos para separarlo. Porque sobre todo he encontrado mucho problema a la hora de saltar y rápidamente disparar y quizás el tema de los tres motos de disparo también se me ha atragantado un poco. Seguramente por no haber estado acostumbrado pero sí que a veces he notado como que se atascaba o que yo no sabía hacer bien el tema de pasar del super disparo al disparo normal. Bueno, y esto es Another World edición 20 aniversario. Ahora me tocará meter la tijera para quitar muchas de las partes en las que muero una y otra vez y que no avanza nada. ¡Gracias!